Mucha vez esos pensamientos que a ti te matan Que se me quiere partir el alma cuando te miro Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy estaré contigo Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene el derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor de lo más grande Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Yo así te juro por mi mamá que te quiero mucho Y se equivoca el que esté pensando que no es así Ya yo no puedo olvidarte ni por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene el derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor de lo más grande Todo es para ti Yo te doy a carrizar Todo es para ti ¿Dónde está la vieja Elvira? Todo es para ti Pa' que vayas a pasear Todo es para ti Morenita consentida Todo es para ti Yo te doy mi corazón Todo es para ti Yo te doy toda mi vida La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Mi corazón Llega la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la fe y esperanza Y su bonita Cartagena 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 No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota el lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota el lengua que está sufriendo por un amor Se nota el lengua que está sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con toditos tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Música 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 Cuantos clavelitos nacerían junto contigo Música Cuantas rosas blancas ese día También nacieron Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Es conociendo que tú tenías Quien te cuidara Música Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Música José Miguel Conte Y que Conte Oye a ver Música Música El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy Sin ti Música Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Música Se llevó un pedacito de mí Música De adentro Vos dejó su sonrisa inmortal Sentida Música Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida Música Será que el ave sabe cuándo ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás ya nunca han de venir Y es lo que yo siento aquí en mi soledad Música Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Música Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino que hay que continuar Música Bogotas de agua nunca son iguales Miente quien lo dice nunca son igual Música De todas formas es distinto el cariño Otros son los años y no es el mismo andar Música Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos esto no acabará Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia Música Adiós mis sueños lindos de ayer Y adiós a mi vivencia También Música Ay Aleluya Aleluya En la noche en mi desde lo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo el dolor Música Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Música Y un adiós me quedó de su voz Silencio Música Las campanas el cielo escuchó Dolido Música 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 Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Te dejaste solo Música La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Música Música Dimele a Dios que me has dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti Música No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Mucha vez esos pensamientos que no te miro, yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza, por eso cada paso que doy estaré contigo. Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí, un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor. Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí, un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor. Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí, un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor. Música 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 Cuando yo muera estás amparada siempre por mí, para que sepas que yo sí soy de buen corazón. Música 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 Es muy triste recordar momentos felices, de un cariño que sangró mi corazón. Música 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 Entre la Félix y Esperanza y su bonita Cartagena No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no separa me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota el lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo contras feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías Quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Bendición de mamá Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti ¿Quién no sabe que es una partida? Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa inmortal Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida ¿Será que el ave sabe cuándo ha de partir? Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás ya nunca han de venir Y es lo que yo siento aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino que hay que continuar Bogotas de agua nunca son iguales Miente quien lo dice Nunca son igual De todas formas es distinto el cariño Otro son los años y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias Mujer Adiós mis sueños lindos de ayer Y adiós a mis vivencias Y adiós a mis vivencias Eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Y un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido O a la cita sagrada con Dios No es cierto Se acabó el camino Será que la B sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Querías vivir porque de todos modos Aún en la tristeza tú querías reír Dimele a Dios que me ha dejado solo Me ha quitado todo A llevarte a ti No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Te lloro las veces que lloro Porque te perdí Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia También Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia También Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia También Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia También Adiós mi sueño lindo de ayer I'm feeling lost in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay Until I'm feeling lost in the moment 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 I'm feeling lost in the moment